Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo se ve por el título? En el vídeo de hoy, ya que es un domingo de morretes porque es el primer domingo del mes, vamos a ver un vídeo sobre labios. Y en este caso quiero enseñar mi colección de glosses porque quiero enseñar todos mis labiales con swatches en los labios. Así que he empezado por los glosses, que es lo que menos daño me hace. Ahora mismo llevo uno de ellos, pero lo llevo encima de un labial, así que cuando se vea en los swatches se va a ver un poquillo distinto. Es lo guay de los glosses. Cuando empecé a grabar este vídeo tenía un gloss más de los que tengo ahora mismo porque me he dado cuenta de que uno no funciona. Así que vais ya para la basura, se verán productos terminados cuáles, y a dejar con las ganas. Si te gusta este tipo de vídeo por favor dale a like y coméntame cuál es el próximo vídeo del labio. Ya digo que quiero hacer la colección de labiales, así que no naranja, rojos, así que dime cuál es el que te apetece ver en el próximo domingo de morros. Y sin más dilación vamos con los swatches y una explicación breve del brillo. Voy a empezar hablando de mis tres labiales con color nude. El primero de ellos es mi brillo favorito, es de color pop, el tono moon child. Y es un packaging bastante simple pero bonito. El aplicador es de gloss normal pero sí que es verdad que con bastante pelito, frondoso, ¿no? Esponjoso. Y aunque aporta color, las partículas doradas no es que sea un glitter súper súper enorme pero le da un tono al labio que me encanta cuando lo utilizo. Seguimos con otro gloss que no sé si se va a poder encontrar pero bueno quería enseñar toda mi colección. En este caso es de Flormac y es el 02 Suncastle. Y en este caso el aplicador de estos glosses es súper curioso porque es planito y es fuchsia. No sé por qué tiene el aplicador fuchsia. Este gloss como se puede ver aporta bastante color, nude en este caso. Y no tiene ningún tipo de partículas pero el brillo que tiene es genial. El olor es bastante bueno pero no sé con qué relacionarlo. No es un olor a algo específicamente, simplemente huele bien. Y lo que más me gusta de este gloss es que tiene un efecto frescor. No de piñenta tipo plumping que haga más volumen pero va por ese estilo. Y a continuación enseño el brillo más nuevo que tengo en la colección. Es el último que me he comprado. Es de la marca Lovely de la gama H2O. Creo que es el tono 3. Sigue siendo nude pero tiene destellos en tono plata que es precioso la verdad. Y el aplicador es enorme tipo el corrector de Tarte o el de Make a Revolution o tantas marcas ahora que han sacado este tipo de aplicador. Es gigante. La verdad es que al ser un gloss no me importa porque facilita o hace que sea más rápida la aplicación. Pero tampoco es algo que lo vea como positivo. Ya está sin más. Está guay, gracioso pero bueno. Lo que sí que me gusta muchísimo es el olor. Este olor ya empieza a ser un olor dulzón súper súper rico y que en el labio se nota ¿vale? Que por cierto es el labial que llevo ahora mismo. Comentar que estos 3 glosses me gustan un montón porque no son nada pegajosos. Son muy fáciles de llevar en los labios. Y son los que más suelo utilizar de tono nude que no tiene tampoco mucha partícula de purpurina. Y son bastante cómodos. A continuación voy a hablar de 2 glosses que me gustan muchísimo de NYX. El primero de ellos es el tono Clear de la gama Filler Instant. Los dos son de esta gama. El packaging como vemos es bastante bastante especial y con un aplicador muy alargado. Pero que tampoco tiene una particularidad... No tiene nada especial. Está bien, también es bastante frondoso en cuanto al pelito. Lo que me gusta de este brillo es que aporta bastante brillo sin ninguna partícula porque es completamente transparente. Y tiene el efecto de picor de pimienta. En principio yo pensaba que no era muy fuerte pero sí que es bastante fuerte. Imagino que depende de cómo tengan los labios menos o más sensibles pues será más... ¡Bum! Que me aumente mucho el tamaño de los labios pues no lo noto la verdad. Yo no veo esa diferencia pero es que a mí el picorcillo ese me gusta mucho. Así que me encanta. Y el otro tono es el 03 Sparking Please. En este caso tiene una base rosa con un destello dorado y las partículas diría que son doradas y plateadas. ¿Vale? Obviamente el formato del aplicador es el mismo y la sensación de los labios es la misma. Tiene el picorcito de pimienta. Este brillo es el único que yo me he comprado con mucha partícula. O sea, yo diría que sí que tiene como purpurina y brilla muchísimo. Bastante exagerado. O sea, yo esto de diario no lo utilizo. Este tono lo utilizaría más bien para ocasiones especiales. A continuación voy a hablar de los cuatro glosses que tengo de Too Faced. Que son los cuatro de una misma gama. Es una colección de Navidad. No sé si se podrán encontrar esto exactamente pero yo creo que si no en colecciones futuras volverán a sacar del estilo. El primero de ellos es el tono peppermint bark que es un tono blanco con destellos en plata blanco y precioso. Todos estos son llamativos y tienen color y tienen partículas. Tienen olores que son flipantes. O sea, es que todos ellos huelen tan bien. Este huele es algo de regaliz. No sé, es ese estilo de gominola. Y el olor aunque no perdura todo el tiempo, sí que se queda en el labio. El tamaño es genial porque lo puede llevar en cualquier sitio y muy cómodo. Y el aplicador pues es normal, planito. No es excesivamente frondoso en cuanto al pelito pero tampoco se hace incómodo el aplicarlo. El siguiente que quiero enseñar es el tono sugar plum, tono rosa que como se ve tiene una base rosa como chicle y un millón y medio de partículas entre azul, fucsia, morado. Es bestial la verdad. Este tiene olor a los palitos estos rosas gigantes que tienen relleno blanco. ¡Oh Dios! Es que huele tan bien. No tengo una colección muy grande de glosses entonces este sería el que me pondría encima de un labial rosa. El siguiente es el tono egg no, juraría que es un pastel y que huele muy bien. Nunca lo he probado pero huele genial. Huele mucho a jengibre y es que de verdad es que huele tan bien. Este tiene una base nude pero un poco caramelo. Es que es el color de los caramelos solanos. Con partículas plata, muy chiquititas, muy chiquititas y partículas un poquito más grandes en verde. O sea, yo las estoy viendo aquí y son verdes. No creo que en el labio se vean tanto esas partículas pero sí que es verdad que es que es un color que le aporta mucho, mucho, mucho brillo. Y por último de esta colección el tono spice cake pues es rojo. Pero un rojo como burdeo, ¿no? Como marrón y oscuro. Este huele a canela. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Dios santo! En este caso la base como digo es roja y las partículas son doradas y más doradas. No veo después ningún color así identificativo. Quizá algunas en rojo. Este es una pasada también. La verdad es que aporta bastante color y me lo pondría encima de tonos rojizos o marrones quizás para darle un poco más de tono rojo. Y son muy cómodos. Todos tienen esa sensación de picor de nuevo, ¿vale? De esa pimienta que pica un poco en el labio. Y la sensación sumada al olor es que hace que adore estos glosses. Y ya solo me quedan tres que son muy muy randoms. Así que vamos con ellos. El primero es uno de Dior que me regaló una amiga. Es el tono 643 y es como se ve un naranja bastante oscurito con destellos dorados. Bastantes destellos dorados. Y la particularidad de este gloss es que tiene un pincel en vez de un aplicador de gloss de toda la vida. Ni mejor ni peor. Diferente. Simplemente, la verdad. No me disgusta pero tampoco es que diga lo prefiero totalmente. Me da un poco igual. Aporta algo de color. Da bastante brillo. Para el olor que tiene le podrían haber puesto algo de perfume y esconderlo un poquillo. Porque huele un poco raro. A lo mejor es por el tiempo que tiene. No estoy segura. Pero no es que huela bien. Después no se traslada a los labios para nada. El siguiente es un brillo dorado que me compré en Mercadona. Es el tono 02 de la colección Elegance. Básicamente me lo compré cuando no tenía prácticamente ningún gloss. Y quería uno para algo más especial o más artístico. Como se ve es un tono dorado y el aplicador es bastante curioso porque parece como un piececillo ahí de bailarina. Para la parte de abajo del labio sí que me parece bastante cómoda esta forma. Para la parte de arriba no tanto, la verdad. Aunque esa punta que tiene puede facilitar hacer el delineado en el labio superior. Pero tampoco es que me haya maravillado ese aplicador. Es dorado con las partículas en doradas. Yo pensaba que iba a ser más cantoso. O sea, más amarillo como tal. Pero después en el labio no se nota tan tan amarillo. Y por último un gloss de una colección de invierno de Essence. De la Crystal Eyes. Es el 01 It's a Snow Woman World. El aplicador de este es bastante común. Un gloss de toda la vida. Como se puede ver el tono es como un gris con reflejos en morado. A lo mejor hay algún azulillo o plato. Pero prácticamente todos son morados. Es verdad que este no es mi gloss favorito. En el labio no me entusiasma tanto. Los labiales que tiran a morado o rosa no creo que sean los que más me favorezcan. Cuando me apetece pues me lo pongo. Pero este gloss pues es verdad que no lo utilizo prácticamente nunca. Porque es un tono muy especial la verdad. Sí que es verdad que en su época olía bien, bastante bien. Pero ya se le ha ido y no tiene apenas olor. Y la textura sí que puede ser un poco más pesada. Es por el tono básicamente que no tiene mucho más especial. Y nada, eso serían todos los swatches de los labiales con la explicación o mi punto de vista a lo que podía aportar. Si te queda alguna duda pues me la pones por comentarios por favor. Y la intento resolver lo mejor posible. Y si te ha gustado este vídeo recuerda que puedes darle a like, compartirlo para que lo vea más gente. Y suscribirte para ver los próximos vídeos que el de la semana que viene es súper guay. Y nada, por mi parte que pases una buenísima semana. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! 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 ¡Chao!